Nuestros productos cuentan con una función llamada Dinesat Cloud Services o DCS, que dependiendo del producto y la versión que tengas puede enfocarse en validar el software o proporcionar relleno de metadata para tus materiales. La licencia DCS puede visualizarse en la esquina superior derecha del programa, ubicada en la barra de herramientas. De este modo puedes ingresar una licencia, visualizar la actual, verificar su vencimiento, entre otros. En el caso de validación del producto, te recomendamos contar con una conexión a Internet estable para evitar inconvenientes. El servicio DCS se adapta según tu producto y es una función más que se añade para facilitar los procesos dentro de tu emisora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!